Es la de la América, señores. ...de la afición para que se emprendan y vivan el Clásico de México en todo su esplendor. Señoras y señores, diviértanse, ese es el Clásico para todos, hay que portarlos bien y acuérdense que el máximo ganador es en América con 14 campeonatos. ¡Hoy y continuamos de emociones de día tan maravilloso! ¡Plebes! Pues aquí andamos, aquí andamos, no nos dejan entrar, valió madre. Andamos aquí haciendo la lucha todavía, es un desmadre, es un papel de raza, la neta. La neta se puso esto descontrolado. No sé qué decirles, pero está bien chingón, está bien chingón, hombre. Mucha gente que no sabe de fútbol que le va a la chivas. ¡Qué pasa! ¡Sí sabemos de fútbol! No, los que le van a la chivas, viejo. Todavía no abren los ojos. Mira, me quitaron la máscara, traía todo el traje. Nomás que no me dejaron traigo en la máscara, valió madre. ¡Suscríbete al canal! todos los chilangos, chilangos, chilangos chale ya le robaron las nalgas a señores hasta que le devuelvan las nalgas y lo mandaron allá para acá chale hijo ya lo mandaron para atrás chale bando salud bando fuera camiseta me viera me viera me viera me viera yo también lo bueno que estabas grabando mira ahí está el video mira aquí está el video mira ya dos viejón no me mandaron por allá para acá no tomo no tomo no tomo de su bolsa plebes aquí llegamos ya hay un plan de cine pues pasan de lanza que me gritan a la ayuda es más malo que la pincha hue ha sido parte fundamental Bueno, creo que hay que agradecerle a una persona como Miguel Cuando él llega a América le toca compartir con él Fuimos compañeros de la habitación cinco años seguidos Y bueno, nos conocemos muchas historias, muchas cosas ¡Es malo, es malo! ¡Vamos! ¡No sirve para nada! ¡No sirve para nada! ¡No sirve para nada! ¡Ah, Águilés! ¡Ya empezó el juego y apenas están anunciando los jugadores! ¡Emp由 stosálito! ¡Super John Aaron! ¡Ooh!!! ¿Qué? templates número 32 Leonardo Suárez número 11 Jonathan ¡Héí, reduce el déficit! ¡Cu Maxцию winding a mi madre! Ahí viene, ahí viene, viene, viene No, 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 pasen la bandera para acá Jálala, jálala Que jalen la bandera para acá Putazón, 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 putazón Irá, 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 irá ?? Estaba brava la raza, pleasing Poneame más Margarita. Prueba, ¿qué haces el año hoy? Sí, qué bueno. Se dice que se siman a la Parma Concert en Llamabacina. ¡Arriba los luchadores! Cleves, yo no puedo... Yo no puedo pasar mi máscara y no me dejaron entrar. Me arreglaron esta cachucha por Ansorri. ¿Cuándo? ¿Cuándo? La security. ¿Ah, sí, no? Una security. Mira, ¿quién me regaló la cachucha? Las vietas, no. Cuando me regalen a mí, se quiere. Ey, la señora se ha portado muy amable. ¿Ya mía? La vieja está tomando un video también. Mira, ¿cómo se ha portado la señora? La que me regaló la cachucha. Y yo diciendo... Ya, vámonos. No, no, no. Él no quería. No quería. Otra pelea, otra pelea. Ahí viene la ola, la ola, la ola, la ola, la ola, la ola. Ok, ok. Vamos a hacer la ola. Vamos a hacer la ola. ¡Listo para la ola! ¡Tres horas después! ¡Tres horas después! ¡Vamos a hacer la ola! ¡Chale, garrón! 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 ¡Están callados los chivas! ¿Qué les está pasando? ¡Se les fue el wire-fi! Y este partido es patrocinado por Sangrita Ciudad de Sánchez. ¡Vive en el rancho de Sonora! ¡Puro San Luis y el colorado, viajado! 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 ¡Canta y no llore! ¡Porque cantando se alegran, fiel y torno, los corazones! Ya vemos, ya nos estamos retirando. La América va ganando 2 a 0 Y va en el minuto 80 Pero todos los 6 Estamos contentos Porque vamos ganando No No La aliviosa ¿Qué paga? Venga A 5 Venga No traigo Pues aquí se pone un juego Aquí en California Miren Toda la raza anda alterada Ahorita chivas de América Cha 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 ¿Quién? ¿Qué pasó viejo? Los que están peleando acá en la tribuna 2 a 0 viejo Y no aprenden Todavía quieres papá Bueno Flavio Pues aquí andamos Ya nos vamos Y toda la raza está bien alegre Están los bases llegando por la gente Pero todos los chivas Andan aguitados Y los águilas andan contentos Como siempre Diga Ramos Que está ahí aquí Pero Hay unos pinches Chivas hermanos Muy 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 Hay unos chivas hermanos Muy violentos Que no les puede decir nada a uno Porque a bola jada Le quieren pegar a uno Bueno Aquí seguimos Así que No digan nada No digan nada ¡Sele viejo! A ver quién será Mía Mía Acá la cámara No se agüiten chivas hermanos Bye Bye Arriba la chiva Cerro del cerro Echala 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 viejo Y ahí va a quedar el video Del día de hoy Cleves Un día en el clásico América chivas Aquí en Los Ángeles No olviden suscribirse Den like Y compartan Para seguir haciendo videos Chingones Y perrones Y mamalones Bye Arriba la chiva Sol Best De вот Después And